Bueno, Ciudaduno está dialogando con el Intendente Municipal del Partido del Mediante Ebrón, Mariano Cajallare. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, bien. Acá muy contento. Mucha gente en esta Plaza Brown, en la conmemoración de los 10 años de la Convención de las Personas con Discapacidad. Una actividad de todo el día, desde muy temprano con la maratón, con actividades recreativas, deportivas, después a la tarde con actividades culturales. Y bueno, ahora terminando acá con Calamaro, que recién terminó de cantar, y ahora en un ratito que viene Box Day para cerrar la jornada. Qué banda, ¿no? Qué grupo, ¿no? Si hablamos delirados, ¿no? No sé vos. Así es, sí, sí, por supuesto. Yo me acuerdo siempre que venía acá al Mirante Brown a un bar que se llamaba La Taberna en Hipólito de Uruguay y que venía muy seguido. Nosotros éramos chicos y ya lo íbamos a ver. Realmente, bueno, que siempre siguió vigente, siempre siguió vigente, así que contento. Bueno, pero una actividad importante con esto de promover la accesibilidad en nuestro municipio, ¿no? De generar las condiciones de accesibilidad que creo que son fundamentales. Mariano, el 10 de diciembre se va a cumplir un año de tu gestión al frente del Ejecutivo. ¿Puedes un balance cortito, aunque sea, no puede decir? Bueno, muy contento, realmente muy contento porque hemos logrado muchas cosas. Todos sabemos que hay muchísimo por hacer, pero la verdad que estoy contento porque hemos consolidado un equipo, un equipo que ha puesto mucho trabajo, que se ha comprometido con la gestión y que hemos tenido logros realmente importantes. Hemos tenido logros bien importantes, algunos ya logrados y otros que comenzamos. Como, por ejemplo, en estos días comenzamos la obra de la ampliación de la Avenida Espora para poder llegar, que llegue a Glew el asfalto de la Avenida Espora. O ya la obra hidráulica de Conimayo, ya se está licitando la obra hidráulica de Chapeyú. Obras históricas para el Metante Brown que van a redundar en mejor calidad de vida de los vecinos. Tenemos la construcción del centro de monitoreo, la pileta municipal que ya está terminándose para que en el verano se inauguren las colonias. Bueno, realmente muy contento de que en este año, que tal vez fue muy duro para muchos vecinos de la Avenida Espora, de la Provincia de Buenos Aires y de la Argentina, por las condiciones esencialmente económicas, pero que hemos tenido muchos logros. ¿Fueron todos los días de hacer cosas, de resolver? Sí, esto es permanente, de lunes a lunes, 24 horas, haciendo nuestros aportes, articulando políticas con la Nación y con la Provincia. Bueno, mucho trabajo permanente que tiene que ver con lo que nosotros entendemos que es fundamental, que es tener una gestión de cara a la sociedad, una gestión de puertas abiertas, de escuchar mucho al vecino y creo que ese fue el secreto de muchos de nuestros logros. ¿En los próximos seis meses estás proyectando obras y mucho trabajo? Bueno, seguir, tenemos ya este año, pudimos planificar mejor muchas obras que tienen que ver con seguir con el asfalto, con los baches, con el bacheo. Este año se hicieron 100 cuadras nuevas de asfalto y esencialmente cuadras, digo, calles que son ingresos a barrios. Así que, de verdad, que tenemos un camino por recorrer muy profundo para el 2017. Bueno, Mariano Cajallari, dirigente del peronismo a nivel nacional, ¿cómo lo ves al país? ¿Tiene salida esto? Bueno, yo creo que tenemos que replantearnos muchas cuestiones. Nosotros tenemos un espacio de encuentro permanente con nuestros compañeros del Partido Justicialista, especialmente con los intendentes municipales, que muchas veces somos los que estamos con la temperatura de todos los días. Y, por supuesto, que nunca vamos a... Siempre tenemos expectativas de que las cosas mejoren. Creo que para ellos hacen falta cambiar algunas cuestiones, mejorar algunas cuestiones, esencialmente de lo macroeconómico y de lo social. Creo que hay que empezar a tomar medidas que tengan que ver con que los argentinos estén mejor. Bueno, decinos un mensaje a la gente de Ciudad Uno, que seguramente que se sigue por todos lados. ¿Tu mensaje es cuál es? Yo primero les agradezco a ustedes que siempre están al lado de la gente, al lado del vecino del Neante Verón. Y, esencialmente, seguramente nos volveremos a ver, pero bueno, uno tiene la expectativa de llegar a unas muy felices fiestas, navidades para nuestros vecinos. Y un excelente fin de año y un mejor augusto. Fue probable. Gracias. Entendente, voy a subir a gastar con Willy Quiroga. Gracias. 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 Gracias.